Hola a todos, un saludo muy grande a toda la comunidad hispanohablante de Clashers, como siempre. Yangual habla. Me disculpo antes que nada porque igual se me va un poquillo la voz, estoy un poquito constipado, estoy un poquito azónico, pero en fin, tenía miedo de perder repeticiones, como me pasó ayer con la nueva actualización, que como os habéis sabido, y en fin, me quedé sin poder traer, la verdad es que tenía bastantes ataques con estrategia híbrida interesantes que podía haberos ofrecido, o tanto bien, como ya sabéis que al canal suben los ataques grabados íntegramente sin comentarios, con música de fondo, o bien algunos de ellos que me resultaban especialmente interesantes, pues hubiera querido, me hubiera dado tiempo comentarlos y poder traerlos al canal, pero al haber actualización ya sabéis que pierdes todas las repeticiones y en fin, ante el temor que tengo ahora de que haya cualquier descarga de contenido para solventar problemas, post update, pues en fin, prefiero hacer un esfuerzo y grabarlo antes que pueda, vamos a empezar hoy con un, estamos en el clan Insaniam, nuevamente, vamos a empezar con un ataque del compañero Savage9, estamos en guerra contra el clan Hand of Blood, que bueno, es un clan que, contra el que ya nos hemos enfrentado previamente y al que ganamos en su momento, en este momento de la guerra, este ataque que os traigo es un ataque efectuado ayer, ayer tarde, pues la verdad es que este clan sí trae en esta ocasión, sí presenta aldeas, aldeas no copiadas de internet, son aldeas propias, lo cual pues hace más interesante la guerra para nosotros, ya que pues eso, sabéis que estas aldeas que a primer golpe de vista pueden parecer algo caóticas, lo que están buscando es, pues ofrecer una o dos estrellas con relativa facilidad y lo que intentan evitar es que sea realmente fácil hacer las tres, ¿no? Ya sabéis que el atacante experto en híbridos busca siempre las tres estrellas y que el clan especializado en las tres estrellas es el clan que gana la guerra siempre, ¿no? Eso es así. Especialmente, bueno, en la franja de los nueves, desde luego, y si ya tienes gente que lleva tiempo desde Ayuntamiento 8 o 9 trabajando en los híbridos y consigue dar el paso a Ayuntamiento 10 y poner en práctica estrategias complejas, ¿no? Y que eliminen por secciones incluso también los ayuntamientos 10, pues realmente pues tienes un clan muy potente, ¿no? Difícil de debatir y bueno, en este caso, como os digo, son aldeas más complicadas porque requieren afinar más la habilidad, al estar fragmentadas de una manera algo inusual, pues requieren de darle alguna vuelta más a la cabeza a la hora de compartimentar las secciones, ya que ese es el propósito, ¿no? De presentar una aldea pues algo más sorprendente, ¿no? Evitar que el atacante tenga tan claro en la cabeza, ¿no? Cómo va a compartimentar esa aldea. Y lo que vamos a ver en concreto, me interesaba que vierais del compañero Savage, pues es un Satter, Surgical Goho, es decir, un ataque de precisión quirúrgica con montapuercos apoyándose en dos golems. Y en este caso, como veis en la configuración, el compañero Savage pues trae cuatro gigantes, ¿no? Estos gigantes le van a servir para jugar con la distracción y el ataque en cada una de las secciones en las que vaya a ir colocando montapuercos, pues ya que, pues eso, los montapuercos que va a ir metiendo son montapuercos que va a ir distribuyendo en ocasiones en grupos pequeños de tres, de cuatro y en estos casos, en los ataques que, como su nombre indica, son de mucha precisión, pues cualquier segundo, ¿no? de vida que le puedas alargar, ¿no? En tus tropas, en tus montapuercos, pues puede significar, ¿no? Puede tener mucha importancia al final del ataque. En fin, sin más dilación, si queréis vamos a pasar a ver el ataque y espero que os guste mucho. Vamos allá. Pues aquí veis, entra con dos golems. Como sabéis, va, como en todo ataque, ha tenido mala suerte ahí, había una trampa de salto, no ha podido romper muro, pero bueno, está efectuando un buen funnel, está haciendo funneling y como el funnel va a ser perfecto, pues cuando lance sus héroes solo va a haber una posibilidad en la dirección que estos tomen, que va a ser el muro, ahí veis que ya ha lanzado el rey bárbaro. Está buscando matar, como sabéis, tropas del castillo y reina. Paso fundamental en cualquier ataque con montapuercos. Y como veis, poco a poco ya se va dirigiendo hacia el centro de la aldea. Aquí ya han salido las tropas del castillo. Veis que tiene un hechizo de rayo, pero sin ninguna prisa. Coloca primero el salto, ahora sí, elimina la bruja y algunos esbirros restantes. El rey ya está en la sección media, ha saltado y, como veis, en una excelente maniobra con una doble función, ya que esto nos va a salvar bastantes montapuercos a posteriori. El rey bárbaro elimina a la reina y se lleva un juego de dobles bombas gigantes, que es uno de los mayores problemas de los montapuercos, como sabéis. A continuación vais a ir viendo que en este caso puede hacerse el ataque tanto clockwise como al revés. Se puede hacer tanto en dirección de las agujas del reloj como a la inversa. Incluso en aldeas tengo que decir que más compartimentadas o incluso más mejores que esta de elaboración propia, pero mejores que esta, incluso se puede uno saltar el orden. No siempre interesa, según tengas pensado, que converjan tus tropas en un momento determinado dentro de la aldea. No siempre compensa hacer una rotación en sentido de las agujas del reloj o contraria a este. Pero, en fin, vamos a continuar viendo el ataque. Estupendo de Savage. Como veis, el rey acaba de... El rey sigue vivo. Está a punto de caer. Ha lanzado ya sus montapuercos. Aquí veis como los va lanzando en grupos muy asignados, muy selectivamente. Gigante para tanquear. Grupito de montapuercos. Aquí veis otro grupo de montapuercos. Primera curación. Excelentemente tirada. Otra vez gigante. Grupito de montapuercos. Le queda solo una curación, como veis, pero va a tener más que de sobra, que va a colocar, por supuesto, donde piensa que puede haber más bombas gigantes. Como veis, estas, al haber detonado primero una y después otra, y al estar en fase de pre-heal, estar en curación previa, los montapuercos no pierden ni uno. Es más, ahora se van revitalizando mientras van absorbiendo el efecto del hechizo de curación. Y como veis, aquí tira un último grupito de montapuercos, dos últimos grupos. Y aunque hay aquí, salta un grupo de tres teslas, que son siempre algo más complicados por la cantidad de DPS que hacen por segundo. Como veis, los gigantes siguen tanqueando daño de algunas defensas y los montapuercos ya no tienen ningún tipo de impedimento para sorprender por la espalda de ese último cañón. El compañero Savage también, muy inteligentemente, que es algo que también recomiendo siempre tener uno o dos, mejor, maguitos de limpieza para terminar las labores de limpieza con más velocidad. Pues como veis, tiene suficientes montapuercos vivos. Su reina arquera también está viva, aunque a estas alturas del ataque ya sabéis que la reina arquera en la ficha en realidad debería tener como objetivo preferente los muros, porque es realmente a lo que se dedica a veces. Pero bueno, los montapuercos, como veis, tienen un nutrido número de ellos todavía campando a sus anchas por esta aldea. Y como habéis visto, ha sido un ataque realmente impecable, muy bien hecho, muy bien pensado, ejecutado con muchísima calma. Y una aldea que a un enorme número de jugadores se les podría atrabantar, pues nuestro compañero Savage pues ha hecho ala, la verdad, de unos conocimientos sobre ataques híbridos fantásticos y ha sabido hacerse con la victoria en este asalto. En fin, espero que os haya resultado interesante este ataque, que os sirva para poner en práctica este tipo de ataques, el Satcher de Surgical Goho, que sabéis que es un ataque muy destructivo y muy útil, muy interesante, especialmente aplicado a aldeas compartimentadas no sacadas de internet, aldeas propias. Y como siempre os digo, en este canal se habla de estrategias. Sabéis que esto es una estrategia híbrida y que como tal, los ataques híbridos siempre hay que hacerlos por secciones. En fin, un abrazo enorme a todos como siempre. En cuanto vayan apareciendo nuevos ataques interesantes los iré colgando. Se despide Jango y nos vemos pronto.